¡Hola! Es viernes Estamos súper animados Bueno, mostraré cómo es mi colegio en un día de clases Yo ya me puse un uniforme La cama hecha Y solo me falta hacer la mochila ¡Me toco mi día! Bien, historia, tecnología, inglés Y salgo un cuarto para las dos Bueno, ya vestidos, vamos Bueno, aquí me voy, chao mamá Chao Me voy al colegio Ahí ya nos separamos más De allá Tito, Tito, Tito ¿Cómo estás, Tito? ¿Cómo estás? ¿Vamos a acompañarme al colegio? Voy a hacer un video Oye, 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 ya, ya Bueno, apareció mi perrito Chocolo O Tito, no sé cómo se llama Allá, allá Ahora me va a acompañar al colegio ¿Cierto? Tito Por allá se ve el colegio Bueno, ya cruzada la villanguita Vamos a llegar a la nueva vida Tito Aquí está la nueva vida Y allá está el colegio Así que vamos Tito va ahí Estamos llegando al colegio Y el Tito sigue conmigo Venga pa' acá, venga, venga Uy, usted va a ir pa' acá Tito Tito, váyase pa' la casa Váyase pa' la casa Tito, devuélvase Tito, devuélvase Tito, devuélvase Tito, devuélvase Váyase a la sala Devuélvete a tu casa Tito, devuélvete Tito, devuélvete No se devolvió ya Ahí viene una compañera La Melanie De a poco van llegando Los alumnos Y el Tito sigue aquí Hola, Basti Hola, Melani Hola Así en crua Y a 250 Cosía Mira cómo baila Mira cómo baila Bueno, esperemos Aquí toquen el timbre Bueno, han tocado el timbre Y ahora cuando llegan todos Después del timbre Ahí termino Bueno, poco a poco van llegando Enfoca, ahí Hola, apareces en YouTube Hola Ya Me vino siguiendo pa' acá Tito 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 Ahí viene la profesora de historia Porque ahora nos toca historia Tito, no te suicidí Matías, hola Tito Tanto, viendo el Tito Ya, llegó la profe El Tito me va a seguir Entramos Uy, que se va Toma, Tito Toma, Tito 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 Vení, no Buenos días, profesora Buenos días Y ahí está la profe Ya, está toda la sala llena La que quiere ser famosa Ya, nos van a hacer clase ahora Y nos vemos en el recreo Ya, han tocado el timbre Ya hemos encontrado a Tito Ya, ahora es cuando Ahora es cuando todos los niños salen a recreo Bueno, a veces cuando hay recreo Yo voy a esos tres taca-taca que están ahí ¿Los ven? Ahora vamos para allá No, no, no Aquí está Fernando Que quiere aparecer Hola Chau ¿Qué? 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 Le lancé el teléfono al youtuber, esto va directamente para Youtube, ¿verdad? No, esto va directamente a Youtube. Esto va directamente para Instagram. Esto va directamente para Youtube. Le quería mandar un mensaje al muy muy de mi ape, que le hace caso a la mu... Y que se enoja conmigo por la culpa de ella. Oye, no me dejo. Y que espere ese lobo diciendo que es mi ape, para que me dejo la palabra. Yo lo voy a hacer de Andrés, de Andrés. Oigan, díganme mi Instagram. Estoy muy llenada en Twitter, Facebook. Mira, la Isidora, así le va a decir en el campeonato a los jueces. Va 5-6-7. Ya. Este mensaje le quería dejar a mi ape. Que por favor... ¡Dani! 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 ¡No, la Crea, Esperiana! ¡No me ha fallado! ¡Cállate que le estoy mandando un video a mi ape! ¿Está ahí dando? No. No ya. ¡Hola! ¿Y por qué me mirais a mí? ¡POTENCIA! ¡Hola! ¿Cómo es? El negro y Diego, el guaso, el guaso, el condorito, y la bandera. Yatito, ¿vamos a dar una vuelta? ¡Vamos a dar una vuelta! Ya estamos en el segundo recreo, este es el último recreo porque hoy día salimos temprano. Ahora vamos a ir atrás al gimnasio. Aquí está la Laguna Verde. Ya han tocado el timbre para entrar. Y ahora cuando todos los niños empiezan a correr, para venir a sus salas. Si él baila cuando ve conmigo. Hola, un saludo para Juan Cura y para Nicola Salentaño, y para mi mamá y papá. A mí te amo. Y así, un te. ¡Qué bien yo todo! Estoy como... Hola, mami, yo te amo. Ya es tres. Saludos para mí, para mi mamá y para mi familia. Para la profe. Saludos para mi mamá, para mi papá, y para todos los que me están mirando. ¡Listo! Cuando todos sacan fotos... ¡A mí no me agrae! ¡Oye! ¡No puedo! ¡Oye! Ya, ahora todos se están yendo. No estamos preparados para irnos. ¡Vámonos! ¡No me agrae! ¡Tocaron el timbre, Tito! ¡Tocaron el timbre, Tito! ¡Vamos! ¡Tocaron el timbre, Tito! ¡Vamos! ¡Han tocado el timbre! ¡Vamos, Tito! ¡Lado con el Tito! ¡Vamos! ¡Todo todo el día! ¡Profe sale en YouTube! ¡Ven, Tito! ¡Eh! ¡Ahora todo es felicidad! ¡Nos vamos del colegio! ¡Qué felicidad más grande! ¡Nos vamos del colegio! ¡Es viernes! ¡Tito! ¡Qué hermoso! ¡Ahora todos nos vamos! Bueno, amiguitos, ya nos vamos del colegio. Y espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y darle a like. Y con mucha alegría me despido. ¡Chao! 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 ¡Hala! ¡Y de potencia! ¡Ja, ja, ja, ja!